¿Cuáles son las penitenciarias, los asilos y aquellos lugares donde hay alta concentración por accidente? En ese sentido, se comenzó a trabajar con el INP desde marzo a abril para garantizar que toda la población privada de libertad garantizáramos lo que es la atención y la promoción, la prevención y la educación con respecto a lo que es COVID. En ese sentido, a medida que fueron pasando los meses, el primer caso que detectamos en la penitenciaria masculina de Támara fue un privado de libertad que fue trasladado de aquí del Progreso de Oro, donde hubo un problemita en cuanto al traslado que no era correcto, pues Salud había recomendado no traslado para evitar lo que la población cautiva de un sector a otro sector. En ese sentido, entonces, se fueron tamizando, hemos tamizado un total de 6.000 privados de libertad en lo que es todos estos meses, donde hemos encontrado hasta la semana cuarta un total de 1.180 positivos, de los cuales son 834 masculinos y 308 femeninos, de los cuales hasta la fecha ya el 100% está recuperado. Dentro de esos pacientes, privados de libertad positivos, hubo cuatro fallecimientos por sospechas de COVID que todavía hasta la fecha ya están descartados dos expedientes y resultados cuatro. Por lo tanto, entonces, seguimos nosotros en lo que es la vigilancia epidemiológica de todos los privados de libertad para garantizar una atención integral y prevenir más fallecimientos en un ambiente cerrado. ¿Qué es lo que integra esta vigilancia, doctor? Porque hay muchos familiares de privados de libertad que ya a 10 meses de no ver a sus familiares dicen y denuncian de que los privados de libertad no se les está garantizando este derecho, principalmente de la salud, que no tienen material de bioseguridad. ¿En qué integra esta vigilancia? En este sentido, ¿verdad?, es que observamos lo que es la atención de calidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es que junto con los médicos del INP garantizar que cada privado de libertad que reúna la definición de casos por COVID sea inmediatamente aislado, por lo cual trabajamos con ellos mismos. Se les indicó un plan de intervención que gradualmente lo ha ido mejorando, pero no totalmente. En este sentido es que cada paciente, cada privado de libertad que reúna las condiciones con sospecha de casos, se le tome la PCR en tiempo real y sale positiva, lógicamente, buscar el ambiente ahí mismo del local para aislarlo y garantizar la salud del resto de los poblaciones privadas de libertad. Ahora, en otro tema, en el caso del dengue, doctor, lamentablemente, pues, se reportaron dos menores fallecidos. ¿Cómo está esta situación hasta el momento? ¿Cuántos enfermos hay por dentro? Acuérdese que la región metropolitana, el año 2019, fue la última región en entrar en epidemia. En ese sentido, tenemos 20 regiones. Tegucía entró en epidemia ahí por julio y lo controlamos a finales de diciembre. Pues, heredamos la epidemia de 2020 hasta la fecha, entonces, de la semana 0 hasta la semana 48, que es la que tenemos el día de ayer, tenemos acumulado un total de 8.152 pacientes con un diagnóstico de dengue no grave y tenemos un total de 318 pacientes con dengue grave. De ese total, podemos decir que está en lo que es la vigilancia y, por lo tanto, en el canal endémico de dengue decimos que la capital nuevamente está en epidemia. Y, con respecto a la pregunta, podemos anotar que a la semana 48 ya tenemos acumulados de 15 fallecimientos con sospechas de dengue grave, de los cuales están en lo que usted me refiere, que llegaron prácticamente colapsados al hospital y a la escuela y no se pudo hacer nada de ellos, uno de la Vía Franca y otro de Nueva Esperanza, niños de 8 y 7 años. Es lamentable, lástima, llegaron muy tarde. Estos niños fueron tratados en una clínica privada y no leyeron el seguimiento de forma adecuada y solo llegaron nada más a fallecer al hospital. Por lo tanto, de esos 15 reportados de fallecimientos por sospechas de dengue grave, fueron verdad, ya tenemos 8 confirmados y pendientes de confirmar el resto en el transcurso de estos días saldadas las datos.